Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca, y bienvenidos a una nueva entrega de Café Crítico. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre camareros que son sustituidos por robots. Robots que amortizan puestos de trabajo y que pueden ocasionar despidos objetivos, indemnizados y con derecho a cobrar el paro, pero a fin de cuentas, despidos. Llevamos meses observando en los medios de comunicación una campaña que indica que falta personal en sectores como la hostelería, el transporte, la construcción, etc. Empresarios que no encuentran trabajadores para contratar en sus empresas. Frente a esta situación, buena parte de la sociedad ha respondido Mejoren ustedes las condiciones laborales, mejoren los salarios, los horarios, las jornadas, paguen las horas extra, etc. No es de recibo que un camarero cobre 1.000 euros al mes por trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana y sin descansos suficientes entre jornada y jornada. Mejoren ustedes las condiciones y verán cómo así encuentran trabajadores para sus empresas. ¿Qué han hecho los hosteleros frente a esta situación? Muchos de ellos, sin lugar a dudas, habrán mejorado las condiciones laborales y con ello habrán conseguido contratar personal para sus bares, restaurantes, hoteles y otros negocios y locales del sector. Sin embargo, algunos de ellos, como ha aparecido esta semana en los telediarios, han optado por comprar robots. Robots que, mediante el pago único de 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 euros, no sé lo que vale un robot de estas características, consiguen integrar de por vida en su plantilla y de este modo pueden amortizar a personal humano de carne y hueso. Estos robots no tienen ningún tipo de derecho laboral, no se les tiene que respetar una jornada máxima, no se les tienen que pagar horas extra, no se les tienen que respetar los descansos entre jornada y jornada, no cobran pagas extra, no cotizan a su vida social, etc. De este modo, el empresario consigue no solo amortizar puestos de trabajo, sino abaratar también el conjunto de los costes de explotación. Se trata de mejoras tecnológicas que es perfectamente lícito que las empresas incorporen en sus negocios y actividades. No vayamos ahora a pasarnos de criticones. Incluso el propio Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad que, ante una innovación tecnológica de este tipo, que suponga una mejora en el rendimiento y la productividad, el empresario puede amortizar puestos de trabajo, puede despedir a trabajadores por la vía objetiva, por causas técnicas, eso sí, abonándoles una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y con derecho del trabajador a solicitar la prestación por desempleo. Esto no es un fenómeno nuevo. Llevamos años viendo cómo el desarrollo tecnológico supone la amortización de puestos de trabajo y la transformación del mercado laboral, empezando desde la tecnología en industrias, que ha supuesto la amortización de un montón de puestos de trabajo de operarios y siguiendo por otras realidades que todos nosotros conocemos y hemos visto con nuestros propios ojos. Gasolineras que tienen sistemas de autopago y autoservicio, tiendas, dependencias, grandes almacenes, etcétera, que han implantado cada vez de forma más extendida las cajas de autocobro que todos nosotros utilizamos y que a fin de cuentas suponen la amortización de puestos de trabajo de personas de carne y hueso. De este fenómeno no se libra nadie. Dentro de unos años vendrán los robocops y hasta la policía será afectada. Las oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado caerán en picado y los policías serán sustituidos por robots. Así que nadie puede cantar victoria. El desarrollo tecnológico es una realidad desde hace ya muchos años que vino para quedarse. Año tras año supondrá la transformación de nuestro mercado laboral y la consecuente amortización de puestos de trabajo. Llegar a este punto es cuando someto a vuestra valoración y crítica cuestiones relacionadas con este asunto. ¿Debemos acostumbrarnos a este frenético avance tecnológico que transforma el mercado laboral y afecta a puestos de trabajo en profesiones u oficios más tradicionales? ¿Es justo o injusto que los trabajadores sufran despidos objetivos debido a la incorporación en las empresas de mejoras tecnológicas como las comentadas en este vídeo? ¿Deben los trabajadores cambiar el chip, cambiar la mentalidad e interesarse por profesiones más adaptadas al siglo XXI y al momento en el que vivimos? ¿Deben abandonarse profesiones más tradicionales? ¿Puede el gobierno hacer algo para favorecer estas formaciones y el reciclaje de los trabajadores para de este modo evitar o paliar la destrucción de empleo en puestos de trabajo más tradicionales? Cuestiones todas ellas que espero que opinéis en la sección de comentarios. Vuestra opinión es importante. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, os invito a darle me gusta y a suscribiros a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!